Estamos por aquí, yo y mis compañeros, por el incumplimiento de lo que es el pago de dos meses y uno que también lo que es la liquidación. Por ejemplo, mi compañero tiene el contrato de la liquidación. A mí me dijeron que me iban a pagar la liquidación el 20 de octubre, pero hasta la vez me han dicho que para venir a retirar ni nada de eso. Porque a mí me dijeron que ya no trabajara más hace como tres meses más o menos. Pero solamente caían la liquidación, nada más. En cambio a ellos le deben dos meses, al guardia aproximadamente como cuatro meses y así sucesivamente. Y hay personas que estuvieron antes que nosotros y todas le deben la liquidación todavía. Así que yo tengo entendido que no hay plata, nada más. No dicen nada más, que no hay dinero, nada más. A mí me deben dos meses de trabajo y lo que es la liquidación. Y aparte de eso, en lo personal yo tuve un accidente laboral aquí, en el que se me viró la rótula, el IES no me atendió y la empresa RPJ me llevaron a hacer ver donde hubo un especialista. Y el especialista me dijo que tengo que operarme la rodilla porque se me dio el ligamento trabajando con ellos. Tengo una liquidación del 20 de octubre. Vea, hasta ahorita. Un centavo. Estamos esperando y esperando. No pues, que esperen, que hoy, mañana, uno no, que uno que come del aire. No, pues compa, las cosas no son así, pues tampoco. Prometen y prometen y nada. Ya con esa fecha estábamos hasta la vez. Que dicen, esperen y esperen. No, pues compa. Uno trabaja porque necesita, ¿sí o no? Efectivamente, estamos atrasados con ellos en temas de liquidaciones. Y lo que es los pagos, sí estamos pagando paulatinamente. En realidad, sí les debemos, pero estamos haciendo las gestiones para pagar. En las liquidaciones, sí estamos en ese tema de estamos ayudando a liquidaciones. Nosotros recibimos un anticipo y ha habido trazos ahorita en el pago de las planillas. O sea, están ingresadas las planillas, están pendientes, están en procesos de pagos. Y eso también nos ha generado un poquito de inconvenientes. Seguimos con el proceso contractual, pero por ciertos temas, como ustedes son evidentes, afuera los obreros están un poco molestos, están molestos por el tema de los pagos. Hay obreros que han salido paulatinamente. Hay unos que salieron hace un mes, hace dos meses. Estaríamos hablando tal vez de unas 15 personas posiblemente. Estamos por sobre el 25% de avance. Estamos en un promedio de unas 25 a 30 personas.